¡Ale! 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 Por allá por la filmación, Cantú. Echen los kilos por allá por el finiero de audio. ¡Súbele, págale, bájale, pariente! También para mis filmaciones. Con los guerreros de la montaña. Y los que no están bailando, seguramente les dan las orejas. Si no hay mujeres, aunque sean hombres con hombres, el sexto no importa. ¡Esto que dice más o menos, pariente! Por acá vamos a tocar unas cuantas músicas. Y nos llevamos hasta Veracruz. ¡Esto que dice más o menos! ¡Ey! ¡Ale! 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 ¡Esto que dice más o menos! ¡Esto que dice más o menos! ¡Ale! ¡Hasta que dice más o menos! ¡Ale! 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 Ya se cansaron, que si ya se cansaron, que si ya se cansaron, ¿dónde están los hombres? Mira nada más, ¿dónde están las mujeres? Qué bonito, qué bonito. Seguimos, seguimos, seguimos bailando. Seguimos pasando la música de Rodrigo Herrero hoy. Qué bonito, ¿dónde están los bailes? Nos dejamos bien papeles trabajando. Pero seguimos bailando, es que bonito, ¿dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde están los bailes, ¿dónde están los bailes? ¡Dónde están los bailes! ¡Cecchie mi topo de la brava! ¡Ajá! 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 ¡Cecchie mi topo de la brava! ¡Sontraña! 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 ¡Ajá! ¡Sontraña! ¡Ajá! ¡Sontraña! ¡Sontraña! En la barra de la cabra No les parezca mamá Si me agarra más en Dios Por error no me encontrará Si fuera tierra y aliente No les parezca mamá Si fuera tierra y alerte No les parezca mamá No les parezca mamá Y yo soyás No es mojちゃ que la pianeta Y eso mi gente seguimos y seguimos Y este es el único guerrero para toda otra gente Por ahí lo vas a ver en el llanto Esta pequeña grabación Ahí lo vamos a pedir y lo vamos a publicar En el YouTube pasado a través de este único guerrero Con su música sencillito pero seguro Eso compadre ¿Quién dice que no se puede? Eso Vamos a calentar el tramo compadre Yo ya sé todo el río Allá Allá A ver brincando Puntando mi gente A que pesa la chela Eso Al otro lado Así como brincan Allá en la escuela Eso Acá Y lo vamos para abajo Toda mi gente vamos para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Ahí va Y ahí va Acto así Ahora lo ve compadre Ahí va la iguana Ahí va la iguana Dos bodas Fiestas Anuales Divorcios Divorcios El divorcio es totalmente gratis Ahora si a ver cuántos se animan a divorciar ¿Cuánto está la gente que se quiere divorciar? Levante la mano No Uno Uno Dos Tres Los demólios Arbitiero Alta Climación Y el Zeli Ya se van divorciar Y el Zeli Por ahí Por ahí Vamos Allá todos Vamos Vamos con otro bonito tema Por lo que es el mayor al final Disfrutando la música Del único de grano Que es que estamos poniendo Májami Dice Así Báil ¡Báil de beso! ¡Báil de beso! Si quieres conseguir guarda yo se la voy a dejar En los cuentos que guarda se sabe que hay arecas En los cuentos que guarda se sabe que hay arecas Porque yo le doy que cuando está fe, Tiene que ser el sol de ti, porque yo le doy que cuando está loca, Cuando les haces la vida. Porque yo le doy que cuando está flamado, Tiene que ser la fila, Porque yo le doy que acaña la hora, Tiene que ser la fila. Yo pensé que te ibas a descargar encima del compadre Por allá atrás de la tarima Más abajo pues Y cómo se mata el gusano, vamos a bajar ahí Cómo se mata el gusano Más abajo Más abajo Más abajo Cuidado que va a ser caída el compadre Ya más cerca del cuadro para allá atrás del compadre Si se cae, ya nada más lo cae Se va a lastimar Y como dice él Hay muchas cosas que hacer todo el día Estamos a buena hora Levanto y correo al primo ¿Dónde está el primo por ahí? Ándale pues, qué bonito, qué bonito Va a seguir oiga, le seguimos dando la música Del público que hacemos hoy Y qué tenemos por ahí compadre Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora ¡Predá! ¡Ay, qué bonito! ¡Predá! ¡Ahí, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!